Seguimos en el plano judicial, ya que el primer tribunal colegiado de Valverde ratificó la condena de 20 años de prisión contra un hombre por abuso sexual y por haberle cercenado las manos a una mujer de nacionalidad haitiana. Juan José Rodríguez nos acompaña y nos amplía. Juan José, buenas noches, cuéntanos. Gracias, estudios. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. 20 años de prisión al señor Daniel José, de nacionalidad haitiana, acusado de atracar por 20 pesos a una compatriota suya, violarla y luego cortarle las manos a machetazo. La culpable, no edita tentativa de homicidio en perjuicio de Rosana Durán, en consecuencia le condena a 20 años de reclusión mayor a ser cumplido en el centro de corrección de rehabilitación con hombres malos. Totalmente satisfecha. De nuevo, se ratificó la decisión dada anteriormente de que el nacional haitiano Daniel José fue condenado a 20 años. Hoy de nuevo fue condenado a 20 años. Gracias, gracias a todos. En otra información, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde dictó 5 años de prisión al joven Francisco Cabrera, de 32 años de edad, por tráfico de drogas. Culpable, el delito de tráfico de drogas en perjuicio está ubicado. Cambiando de tema, invasores que ocuparon un terreno en la comunidad del Palo de Damajagua, en la provincia de Valverde, piden que el gobierno asuma la repartición de los solares y que todo se haga por vía del abogado del Estado o de lo contrario se irán a las calles y que están dispuestos a dar sus vidas por los terrenos, por lo que las autoridades deben de evitar un baño de sangre en Damajagua. Que repartan la tierra, nosotros nos interesaría, o sea, la realidad de esto sería que sea el gobierno que venga y que lo distribuya a la comunidad. Y de todas las autoridades depende de que el Palo de Damajagua no se vuelva un río de sangre porque los comunitarios que están aquí están dispuestos a perder la vida defendiendo lo que ellos creen, que es la lucha de la tierra. Y nosotros como Falpo nos la vamos a jugar en la calle defendiendo esos intereses que les interese el interés de los pobres que están aquí. Finalmente la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde realizó una vez más un encuentro de formación y capacitación encabezado y dirigido por la magistrada Sonia Espejo, fiscal titular de Valverde, junto a una gran parte de su equipo de trabajo, convirtiéndose este en el segundo encuentro de seguimiento, orientación y capacitación para los mismos. Con la participación de unos 200 líderes comunitarios, representantes de las diferentes organizaciones que componen la geografía de la provincia de Valverde, se realizó el taller de formación, derechos fundamentales y dignidad humana. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Muchísimas gracias, Juan José. Feliz resto de la noche.